11, hace 8 años ya. Hace 8 años, pidiendo justicia por su hijo asesinado. Exactamente, sí. Y ahora la detienen a ella, ¿por qué? Por matar al marido. A ver, Gastón Bustamante tenía 12 años y en noviembre del 11 apareció muerto en su casa. A golpes y lo trataron de asfixiar de dos maneras. Primero con la almohada y después, de hecho lo hicieron, lo asfixiaron con una media. El pibe tenía 12 años, lo había cumplido el día anterior. Un desastre en la familia. Se sospechó del futuro yerno, o sea, del novio de la hija, de la hermana de Gastón. Y eso provocó una división en la familia. La hermana de Gastón, Rocío, junto con su novio por un lado y los padres por otro. ¿Por qué? Porque los padres decían, es Julián, el futuro yerno, fue él el que lo mató. Fue él el que lo mató porque no creía que estaba en la casa. Entró esa mañana, bien temprano, para robar, porque sabía que teníamos dinero para depositar, para robar. El chico lo descubrió y lo mata. Ese crimen quedó impune. ¿Por qué? Porque ninguna sospecha avanzó. Se sospechó de un par de ladrones de la calle. Se sospechó de la mamá, de la madre. Había contradicciones. Se le encontró un celular donde mandaba mensajes a esa misma. Un segundo celular, ¿viste? Se mandaba mensajes a esa misma diciendo, lo voy a matar a Gastón. No prosperó. Y el futuro yerno tampoco prosperó. Se encontró una huella de este muchacho en un televisor 14 pulgadas que estaba corrido. Como quien anda revisando ahí como un ladrón. Ninguna cosa prosperó. Queda impune el crimen. ¿Ese caso se cierra? ¿Siguen investigando? En realidad, no están investigando en este momento. El caso está en la Corte Suprema para ver si le hacen un juicio o no le hacen un juicio al novio de la hija, a este Julián. Está en una cuestión legal, pero investigar, de averiguar cosas, no. Está así el caso, impune. Se los invitó a venir a Buenos Aires a los padres, a Verónica y a Carlos. Se los invitó a venir a Buenos Aires para que, justamente el caso impune, para que expliquen, para que impulsen esta causa contra el futuro yerno. Que, bueno, obviamente ya ellos lo tienen como el sospechoso, el sospechoso principal. Se los invitó a venir. El viernes, un productor de un programa de Canal 13, el diario de Mariana, viajó ahí para acompañarlos. Sí. Bueno, el viernes a la noche, según la acusación fiscal, la mamá de Gastón, es decir, Verónica, mata o habría matado a su marido, al papá de Gastón. ¿Por qué? ¿Cómo lo mató? Según la acusación fiscal. Sí. A golpes, como el hijo. En el dormitorio, como el hijo. Terminó de matarlo en el living y con cortes. Ahora, yo te pregunto, bueno, esto hace revisar y volver todo. Ah, ahí está la cuestión. Ahí va, ¿no? Ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. La mujer comete contradicciones en cuanto al horario, no hay ninguna abertura forzada en la casa, los perros no ladraron, no hay manera de que haya entrado alguien que no sea ella misma que vivía con su marido, obviamente. Claro. Entonces, ¿quién fue? Y además hay contradicciones en cuanto a los horarios de esa mañana. La fiscal que interviene en este caso, Salas, decide detenerla por el crimen de su marido. Y todo eso hace recordar el crimen de Gastón. Pobre pibe, 12 años, te digo, lo había cumplido el día anterior a su muerte. Hay un tema que es muy interesante. ¿Sospechaba Carlos, el papá de Gastón, de su mujer? ¿Sospechaba que su mujer pudo haber tenido algo que ver con el crimen de su hijo? ¿Lo sospechaba? ¿Había un secreto entre ellos? ¿Por qué digo esto? La hija, la hija, Rocío, cuando matan a su hermano, llega un día a la casa y encuentra en el baño un celular. Resulta ser que ese celular era el segundo celular de su mamá. Desde ese celular le había mandado mensajes anónimos, obviamente, a ella, a la hija, diciendo, cuida a tu hermanito, desde ese celular, la propia Verónica, que va a estar presa por matar al marido, le había mandado, se habían mandado mensajes a ella misma, al otro celular, diciendo, vamos a matar a Gastón, esto, la agarra a la señora, en su momento, pero, ¿esto qué es? ¿Y esa explicación? ¿Qué respuesta? Quería llamar la atención. La señora tiene un problema psicológico. Está tomando medicación que digamos que son calmantes, en verdad. No es una, no es una, ninguna de las medicaciones que toma son dos, son antipsicóticos, ninguna de las dos. O sea que la inimputabilidad es un horizonte lejano en caso de que es el... En principio sí, pero en el caso de que estas dos causas se unan, que la madre sea la que una las dos causas y haya estado en el crimen de su hijo y en el crimen de su marido, en el caso de que eso ocurra, no va a haber inimputabilidad. Creo que le va a caer todo el peso de la ley, como se suele decir. En el caso de que se unan, porque hasta ahora hay sospechas. Que tal vez había un pacto de silencio, tal vez había una verdad oculta. Tal vez este hombre Carlos sabía tal vez lo que había hecho su mujer y habían decidido acusar a ese yerno. ¿La hija sospechaba de su propia madre? Sí, totalmente. No solamente sospechaba de la madre, sino que me olvidé decir una cosa que es fundamental y que une todo. Cuando la hija encuentra el segundo celular de su madre, va al padre y le dice, papá, mirá. ¿Sabes lo que le dice el padre? O sea, quien ahora murió, quien ahora fue asesinado, tíralo. Tíralo. Y Rocío, la hija, no le hace caso y se lo da a la DDI. Por eso la DDI va a la señora y le pregunta, ¿por qué hizo esto? Y ella responde, quería llamar la atención. Pero fíjense el paso previo, es decir, la hija recibe la orden del padre, ahora muerto, para que tire el teléfono. ¿Y nunca fue sospechoso, Carlos Gustamante, el padre? No, el padre jamás, pero la madre sí. Digamos que, en teoría, hay un 33% de que fueron, yo diría que menos, chorros o chorritos de la calle, una porción de que fue el futuro yerno y la madre. Pero, yo digo, si esa fue la respuesta del padre a su hija, tirá el teléfono de tu mamá, el segundo teléfono. En todos estos años, en el matrimonio, ¿hubo un secreto? ¿Hubo una duda del padre ahora asesinado con relación a su mujer respecto del crimen de su hijo? Son interrogantes que te ponen la piel de gallina. Sí, me preguntaba si pudo haber actuado con alguien, porque en este caso se trata de una mujer, lo mató, supuestamente, presuntamente, presuntamente lo mató, esta es la sospecha, presuntamente, por, digamos, una asfixia mecánica, o sea, requiere mucha fuerza, ¿no? El procedimiento, al menos que se sospecha que se llevó adelante para matar al padre, al chico, al chico y al... El padre muere por los golpes, le fractura en la cabeza y la mandíbula, pero en dos etapas. Primero le pega en el dormitorio cuando estaba durmiendo y después... Ah, le pega dormido. Sí. Y después lo termina de matar horas después. Parece ser que horas después... Quedó agonizando ese hombre durante el... Sabes que sí, y tuvo el movimiento como... Son pocos metros. Sí, sí, escaparse, moverse. Del dormitorio al living donde termina... Allí lo encuentran. Vos dijiste, bien, esta mujer tiene tanta fuerza, pero fijémonos cómo fueron los crímenes. El chico estaba durmiendo. Claro. Y era un chico. Y el marido estaba durmiendo. O sea, tenía factor sorpresa y la falta de defensa. A pesar de que el padre, después de recibir los primeros golpes, tiene cortes en los brazos. Se ve que de alguna manera se quiso defender en este último crimen. En denominador común, la madre está en los dos. Estamos diciendo que fue la madre, no sabemos. Pero... Pero esto va a ser que obviamente tengan que reevaluar la otra causa y tratar de encontrar puntos en común. Es lo que puede hacer la fiscal. ¿Cómo la...